Hola, bienvenida y les agradezco a todos por estar aquí. Un pedido a los expositores para efectos de la grabación del sonido, intentar hablar un poco de frente al micrófono, yo se los iré recordando en todo caso. Y le paso las palabras a Paola para dar la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es muy importante desde el Instituto de Supervocación Física este trabajo que venimos sosteniendo ya hace muchos años con primaria. Es un mojón más en este trabajo conjunto sostenido que se puede remontar, no sé, históricamente a muchos años. Pero que, bueno, en los últimos recientes años hicimos, bueno, una experiencia más sistemática en dos aspectos. Uno, empezar a tener experiencias anuales de formación permanente de los profesores de las escuelas y que el ISEF un poco liderara la formación y directara los cursos. Y justamente el libro, con gran alegría lo estamos presentando porque es producto de ese trabajo sistemático y producto de todo ese trabajo del año 2014, de los cursos de formación permanente del año 2014. Y por otro lado, la transformación de la práctica docente justamente escolar, el formato de la práctica que veníamos sosteniendo, teníamos exclusivamente dos escuelas de práctica en el barrio Positos, donde en esas escuelas no había profesor de educación física de primaria, sino que el ISEF las atendía con los docentes orientadores. Y, bueno, a partir de varios aspectos, de empezar a pensar un ISEF con más estudiantes y poder pensar también otro tipo de relación de la práctica docente con los profesores de las escuelas de todo el país, bueno, fuimos trabajando con la práctica docente escolar en un nuevo formato diseño que llevó bastante tiempo, de empezar a tener justamente la figura del profesor adcriptor, que es una figura que si bien tanto en secundaria y en los maestros de las escuelas públicas la conocen muy bien y hace años que eso, no sé cuánto hace que existe la profesora adcriptor, pero yo creo que desde el principio del siglo, no sé, la historia del profesor adcriptor en primaria, bueno, desde que se creó el IPA en secundaria. Pero, bueno, en educación física no existía esa figura de profesor adcriptor. En secundaria nunca hubo profesor de educación física adcriptor, hasta justamente hace dos años que comenzamos con esa experiencia. Y en primaria también lo mismo, ¿no? Y estamos haciendo también con la UTU las primeras experiencias para implementar el año que viene. Entonces, eso también, bueno, también es otro de los puntos que venimos trabajando bastante coordinado y, bueno, tanto al interior del ICES como que fortalece, porque en la medida que nosotros tenemos cada vez más estudiantes, ese impacto y ese llegar por estudiantes, inundar distintas escuelas de Montevideo, de Paisandú, de Maldonado, de Rivera, Melo, ¿no? Genera como otra relación del ICES con la sociedad, del ICES con los profesores de las escuelas, donde reciben año a año practicantes, renuevan y traen cosas del instituto, igual el practicante se renueva con la realidad concreta de la escuela. Los profesores de acá, orientadores también, empiezan a tener otro vínculo y circular por muchas escuelas, a diferencia de estar trabajando en una escuela específica, todas sus 20 horas de docente, de tutor, eso le permite con esas 20 horas estar circulando por varias escuelas, coordinando el trabajo. Bueno, cuestiones que movilizaron muchísimo y que hacen que, bueno, que sea como muy fructífero. Y como yo ya estoy cerrando un poco la dirección, el 11 de febrero termino mi gestión y, bueno, es también esta oportunidad de decir que, bueno, que fueron cuatro años de haber trabajado en forma sostenida en este sentido, en este proyecto de trabajo, como que fue mucho el esfuerzo de hacer estos cambios en cuanto al trabajo con la ANEP, ¿no?, con el CODICEN y con todos los subsistemas de la ANEP, con el CFE también en Rivera. Y, bueno, es un poco, este libro es producto también de todo ese esfuerzo, que no me voy a detener justamente en hablar del contenido del libro, porque después tanto Agustina como Cecilia van a trabajar más específicamente eso. Yo ahora más que nada en términos institucionales generales, eso, ¿no?, el proceso. Que se viene dando, ojalá sigan habiendo más libros. Esto también agradecer, por supuesto, y eso después Agustina lo va a retomar justamente a los fondos de la Unidad Central de Educación Permanente, que fue la que nos permitió, en definitiva, que este libro saliera. Si bien el costo 100% no lo financió el OBSEP, igual el ICES después tuvo que agregar un cierto monto, pero es una política que la universidad está teniendo. Lo mismo que los cursos, ¿no?, los cursos de educación permanente, por lo cierto, nosotros tenemos recursos centrales que nos permiten seguir sosteniendo esto del trabajo con todo lo que es la formación permanente de los profesores en las escuelas, ¿no? Entonces, y pensarlo, bueno, ahora logramos hacer cursos, ahora tenemos que seguir logrando mejorar, y esos cursos que tengan evaluación, que hasta ahora no tienen evaluación. Bueno, a ver si nos permite, las próximas cuestiones serían, bueno, ¿cómo hacemos para que los cursos tengan evaluación? Después, ¿cómo hacemos para pasar de cursos a ofrecer posgrados? Ofrecer posgrados, ofrecer maestrías. Bueno, es un camino que estamos empezando, pero la idea es esa, es seguir creciendo y fortalecer lo que es justamente la formación del profesor de Educación Física en lo que es todo el sistema educativo y en otras áreas, pero específicamente no podemos porque es de las fuentes laborales más importantes que tiene nuestra profesión. Entonces, es algo que tenemos que seguir trabajando y creando juntos, ¿no? Eso es un poco la... para mí, sería, dejaría por acá un poco. Y bueno, y agradecer fundamentalmente a Agustina como compiladora del libro que llevó, sostuvo todo el tema de recoger los artículos, darle forma, hacer la introducción, o sea, la reescritura, fue evaluación a valores externos, el trabajo vino siempre con cuestiones a mejorar, volver a hacer, a tener en cuenta todas esas correcciones. Y bueno, es parte de la escritura, la expresión de la escritura requiere todo ese trabajo. Y nosotros, bueno, los profesores de Educación Física también, ¿no? Mostrar que también podemos producir conocimiento, escribir y cada vez más están abriendo a más libros que están saliendo de Licef, con distintas, ¿no? Y bueno, este es como el primero, ¿no? Que es específicamente de la unidad de Educación Permanente y en un ámbito donde es un libro producto de ese trabajo de Educación Permanente. Bueno, ojalá sigan sumándose y que este libro entusiasme para que otras áreas de conocimiento y otras profesores también se animen a escribir sobre esto, ¿no? Así que bueno, agradecer la presencia también de Marta Machado, del inspector José, que es el encargado de todo el país de lo que es la Educación Física, igual que Marta está en la asesoría. Y bueno, y seguir caminando en este camino. Y bueno, y Cecilia, la directora del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales, también agradecerle la lectura del trabajo y ver los comentarios que va hoy. En primer lugar, agradecerles la posibilidad de estar en este espacio, ¿verdad? Y transmitir el saludo de la directora general de primaria, Irupe Busetti, y el consejo que por temas de agenda no está presente. Bueno, aceptamos el desafío compartir esta actividad académica que creo que nos nutre a todos, ¿verdad? Y escuchando las palabras de Paola, nos hace reflexionar muchísimo y creo que ya contagia, ¿verdad? Ese entusiasmo que ella puso al estar frente a una producción y que nos acercó de algún modo toda la cocina que estuvo detrás de toda esa trastienda, ¿verdad? De los materiales en crudo, los borradores y demás. Creo que el título del material anticipa, anticipa mucho que nos vamos a encontrar y que es de interés, por supuesto, en el escenario escolar. Es de interés general, como decía ella, porque seguramente va a alentar a distintos profesionales de la educación a escribir, que a veces es un aspecto que tenemos en el DEVE, y si hacemos un recorte de lo que es primaria, creo que nutre mucho las distintas líneas de trabajo que hay en la interna de primaria. Un organismo que desde hace un tiempo está en plena construcción de una línea muy definida de trabajo en lo que es la integración del profesor de educación física en el escenario escolar, algo que hasta hace un tiempo no era tan generalizado, que hoy por suerte es algo habitual, natural, especialmente en todo el universo de escuelas urbanas. Queda ahí el desafío de llegar con su presencia a las escuelas rurales o localidades pequeñas. Si bien hay formas muy creativas de hacerlo, aunque no sea con la frecuencia y como es deseable, pero es un espacio en permanente construcción, donde está poblado por suerte el profesor de educación física, los directores coordinadores, los equipos de supervisión que se han consolidado, los inspectores. Próximamente habrá una inspección nacional con una mirada específica. En nuestro caso, acompañamos el proceso como integrante de inspección técnica, como una actividad delegada y como un referente, con el apoyo de la asesoría para recuperar la mirada más específica del área. Entendemos que es un material muy valioso para el trabajo habitual dentro de primaria con estos equipos profesionales. Y si repasamos el índice de algunos de los capítulos, creo que queda bien de manifiesto. Por ejemplo, planificar la enseñanza de la educación física en la escuela. Es un desafío para los maestros, es un desafío para los profesores, es un desafío para todos. Y creo que es un tema que tiene que estar sobre la agenda. Ya es habitual, como decíamos, entrar en acción, que se encuentren los profesores, los maestros, con las comunidades, con los niños. Pero en la medida que recuperamos el lugar y el valor de la planificación, desde lo pedagógico como decisión política, creo que se profundiza más el impacto y la calidad de lo que acontece en las escuelas. O, por ejemplo, otro capítulo que dice, por una educación primaria pública inclusiva. También está dentro de uno de los principios en los que se está tratando de profundizar y trabajar. Es una construcción permanente que implica esa revisión permanente de nuestro posicionamiento como docentes, la concepción que tenemos de los sujetos, quizás revisar nuestras prácticas, qué sustentos teóricos están detrás. Muchas veces tenemos matrices que hay que revisar y poner en cuestión, en diálogo con otros profesionales. Creo que este libro sirve de mediador para poder aportar a esas discusiones en espacios múltiples, como pueden ser reuniones, salas docentes, espacios de formación como los que ustedes alimentaron y generó como usina para este material. En instancias de concurso, pienso que también está en pleno proceso hacia la interna de primaria y de otros subsistemas. Otro punto, deporte escolar, que sé un poco desde afuera que hay más de una biblioteca y que por bienvenida, de verdad, las tensiones y distintas miradas y puntos de vista, tratamos de aproximarnos a ese mundo, a esas discusiones de la comunidad de profesores, la evaluación, también un tema con validez permanente en la agenda de todos los centros educativos y de las líneas de política educativa en general y por supuesto que también hacia la interna de primaria y en lo que ocurre con nuestras escuelas y las discusiones y lo que debería acontecer si hacemos foco, por ejemplo, en los centros también, es un tema de análisis y debate en salas y de acuerdos entre esto que hoy se está dando, que es el encuentro de distintos profesionales, los profesores, los maestros, profesores que vienen desde educación artística. Por suerte la escuela hoy está poblada por diversidad de profesionales que enriquecen, digamos, los abordajes y las miradas y creo que este material es de interés para todos esos profesionales o también quizás para quienes están en proceso de formación. El juego también no es ajeno a nosotros, pero a la escuela, pero necesitamos también aires frescos, referencias teóricas, discusiones con fundamentos porque quizás la escuela, si somos autocríticos, cuando estaba más en solitario el docente, se olvidaba un poco del cuerpo, de verdad, primaba demasiado la cabeza y creo que con el encuentro de estas otras miradas profesionales, de a poco se va construyendo una mirada distinta de ese aspecto, cosa que celebramos, que nos interpela, que nos sacude, nos cuesta porque a veces nosotros como maestro también dejamos el cuerpo un poco de lado y cuando se dan instancias de interacción, ustedes nos desafían, nos interpelan y bueno, nosotros tratamos de aprender, hacer ese aprendizaje y creo que también está bueno cuando hay reflexiones y están sistematizadas en una producción escrita que también sirve como para mediar ese pensamiento, volver, lograr una mirada extranjera, que creo que seguramente la hacen los propios autores también. Luego que lo atraparon en primera instancia en el documento también le sirve mirar porque es muy dinámico todo esto y uno está en permanente proceso de revisión. Creo que por todo eso corresponde agradecer nuevamente esta posibilidad de acceder a este material en nombre del Consejo de Educación Primaria, en nombre de Inspección Técnica, de los profesores, los docentes, que asumimos el compromiso de tratar de difundirlo y que realmente se instale como material de reflexión, de lectura, en los distintos espacios. Y bueno, si tenemos la chance de poder invitar a algunos de ustedes que estuvieron en la cocina del material a algunas de esas instancias, bienvenidos también. Así que agradecemos mucho estar en este espacio. Bueno, cuando Agustina me pidió que estuviera en este espacio y me acercó al libro fue en primer lugar agradecer porque fue un gusto. Es importante y ojalá se repitiera sistemáticamente que hubiera producción de conocimiento sobre educación física, que esa producción sea nacional y que aparte ponga el ámbito profesional y el ámbito académico en diálogo. Entonces realmente un gusto la invitación y un gusto la lectura del libro. En ese sentido preferí, aunque los que me conocen saben que no es que me cueste hablar sin un papel adelante, pero me pareció interesante porque al leerlo mucha cosa me surgía tratar de orientarme con algunas palabras para justamente no terminar diciendo más que los propios autores en palabras. En ese sentido, bueno, creo que algunas de las cosas que están acá escritas están absolutamente en sintonía con lo que acaba de decir José. Sí, José. En primer lugar, bueno, saludar a Agustina y a Cravioto y a Gianfranco Ruggiano, que hoy no está con nosotros porque está fuera del país, por sostener esta iniciativa y lograr que se realice. Que sé que es todo un trabajo difícil y que les debe haber llevado realmente tiempo. A los autores por asumir el desafío, algunos de ellos están acá, otros estoy segura que están trabajando y no pudieron suspender por el momento del año. A la directora Paula Dogliotti y al consejo en el nombre del consejero Héctor Florit, porque participa de la publicación y acompaña y apoya la iniciativa, pero fundamentalmente porque este libro constituye una prueba más del trabajo interinstitucional que vienen propiciando. Y obviamente a todos los presentes por acompañar este lanzamiento que bien podría constituirse en el primer tomo de una colección. Para quienes aún no han tenido la oportunidad de leer este texto, me atrevo a hacer algunos comentarios sobre sus capítulos. En relación al título, Escuela y Educación Física son de público conocimiento las importantes transformaciones que se han dado en la educación física escolar en la última década. No sólo la aprobación de la obligatoriedad, sino los numerosos movimientos políticos, académicos, gremiales y laborales que la universalización de la educación física escolar ha traído aparejada. No voy a profundizar en el tema, pero este libro da cuenta del desafío actual. Avanzar y sostener una educación física escolar de calidad y aportar a la construcción permanente de la escuela como institución fundamental para una sociedad culta y democrática. Esta es una preocupación tanto de los profesores, profesionales que se desempeñan en este ámbito, como de aquellos que se están formando para cumplir esta tarea en el futuro. Este desafío nos convoca a continuar con el trabajo conjunto interinstitucional. En cuanto a los soportes que cada uno de los capítulos traen para la reflexión, deseo destacar el trabajo de Santiago Guido, que nombraba recién José, por una educación primaria inclusiva, una mirada desde la educación física para niños y niñas con discapacidad, defiende con argumentos y estrategias la posibilidad de una educación física inclusiva, siendo una propuesta ambiciosa y necesaria. El mismo autor plantea en este sentido, es nuestra pretensión que, con este trabajo, los docentes de educación física intenten percibir el cuerpo en la discapacidad a partir de una mirada que escape a lo médico, desde la posibilidad y no desde la deficiencia. De esta manera, tratar en nuestras prácticas de dar lugar a miradas alternas al modelo imperante, de deconstruir y construir un cuerpo y un ser humano nuevo, desde la reflexión crítica y de abolir paradigmas opresivos aún muy presentes en nuestra sociedad. Era ambicioso el desafío, ¿vieron? Sobre la tarea de enseñanza de la educación física, encontramos dos excelentes trabajos que constituyen puntos de partida para la discusión y producción en el ámbito profesional y académico. Agustina Cravioto y Gastón Meneses proponen analizar la tarea de planificar como un problema teórico y político. La planificación, dicen los autores, como motor de cambio, va más allá de la organización de los contenidos en el tiempo. Implica una postura política frente a la educación y una postura teórica frente a la enseñanza. Y no eluden asumir un posicionamiento en este sentido que invita al debate. Y dicen sobre el final del artículo. No sin reconocer la imposibilidad de controlar la contingencia de lo cotidiano y la pretensión de control de la realidad que toda planificación implica, sugerimos un modelo singular de planificación por proyectos. Este modelo plantea flexibilizarse frente a la diversidad de las escuelas en la medida que sus integrantes construyan sus problemas, generando propuestas de cambio concentro en lo pedagógico y en la enseñanza, e intenta superar varias discusiones. La centralidad del aprendizaje de los niños como dispensión transparente y manipulable por los profesores y la instrumentalización que implica la planificación entendida como cronograma o el llamado plan anual. Por supuesto que el texto es bastante más profundo que lo que recorto, pero realmente es un desafío en el que se colocan los autores cuando plantean la planificación justamente desde este lugar. Quizás sea en los espacios o en las tareas de enseñanza justamente lo más difícil de no pensarla administrativamente. Mariana Sarni, en el trabajo La evaluación para el aprendizaje en la educación física escolar aporta una mirada crítica de la evaluación como tarea de enseñanza en su relación con el aprendizaje. Su amplia experiencia en la temática le permite adentrarse en la problemática y cuestionar las prácticas evaluatorias instaladas, invitándonos a pensar una evaluación de la educación física no pautada por la necesidad de certificación aún no demandada. Nuestro enfoque respecto a la evaluación descansa en un interés emancipatorio. Se opone a la racionalidad técnico-instrumental como forma de conocer e intervenir en la realidad e instala la crítica hacia los efectos ideológicos que traen los postulados de la ciencia positivista al campo de la educación y de la evaluación instalada en él. A partir del comienzo del artículo, hace un cuestionamiento bastante profundo de las formas en que en la educación se desarrolla la evaluación y plantea formas de concebirla que atraviesan a los diferentes actores de la evaluación, que es una postura que Mariana con otros autores viene sosteniendo desde hace bastantes años. Finalmente, este libro presenta dos trabajos que enfocan en saberes específicos de la educación física. Uno, realizado por Juan Cardoso, Alicia Contreras, Carla Mancino, Mónica Ruga, Javier Noble, Mariana Sarni y Adriana Suburú, titulado Deporte Escolar. El otro, jugando el deporte de orientación, escrito por José Luis Correa, Fred Hernández y Laura Valle-Lisboa. La combinación de ambos títulos invita a su lectura, ya que pone de relieve una de las tantas tensiones que suelen leerse sin demasiado cuestionamiento, la tensión entre juego y deporte. De alguna manera, me costó en este momento no solo escribir esto, sino la lectura de los dos textos, porque en realidad pareciera que uno habla sobre juego y el otro sobre deporte. Pero de hecho, con tensiones entre lo que se entiende por juego, uno estaba hablando de deporte y el otro estaba hablando de deporte. ¿Por qué habla del deporte de orientación? Por lo tanto, ponía en evidencia la tensión que se instala en ambos contenidos, en ambos saberes, entre juego y deporte. Es un poco lo que quise decir ahí. Traigo esta referencia no para instalar una dicotomía, sino para evidenciar la necesidad de seguir profundizando y sistematizando la discusión teórica y la producción de conocimiento sobre nuestros objetos teóricos y fenoménicos. En ese sentido, en el trabajo que hacen en este equipo docente del Departamento de Deporte, el artículo de Deporte Escolar, plantean, se parte de una aproximación teórica al concepto de deporte y al advenimiento de su filosofía para problematizar su ingreso como contenido escolar. En este punto, se reflexiona sobre posibles enfoques y consecuentes adaptaciones o recortes que realiza el profesor a los efectos de proponer el deporte como contenido de enseñanza en la escuela. Por último, se realiza una crítica a la forma que adopta el contenido de deporte en la versión que se plantea en el programa de educación inicial y primaria, la que elimina su enseñanza como tal, proponiendo acentuar su dimensión lúdica de juego deportivo. Ven que ya desde el comienzo del texto está esta tensión. Por un lado, entendimos altamente destacable que los autores sepan en la idea de contenido de la idea de deporte, comenzando el artículo y planteándose empezar por una visión filosófica del deporte, empezar por un rastreo del deporte y después por aquellas transformaciones que lo constituyen en contenido. Primera cosa celebrada porque muchas veces nos encontramos en el campo con que el contenido parece ser el saber del campo. Lo otro que adelantaba es esta cuestión que ellos traen vinculada a un análisis del programa, que ahora cuando lea el otro texto va a venir vinculada quizás a una mirada del deporte, entre el juego y el deporte que pareciera endulzar un contenido que en tanto saber tiene su constitución teórica y fenoménica y pareciera no necesario en otros saberes, la física quizás no se preocupa al enseñar energía atómica por pedagogizar la energía atómica y sus efectos. Hay una tensión ahí subsecente que ambos artículos permiten y ponen de alguna manera, dan la posibilidad de discutir y construir. El artículo sobre jugando el deporte de orientación plantea esta tensión de otra manera. Se presenta una breve aproximación conceptual y principalmente metodológica de la práctica denominada deporte de orientación que permita su enseñanza a partir de su dimensión lúdica en la escuela. De este modo se plantea una metodología de trabajo con el empleo de diferentes técnicas y instrumentos específicos específicos de la orientación. Dicha práctica será abordada desde un enfoque recreativo como juego, en tanto interesa diferenciarla de aquella que se desarrolla a través del entrenamiento, la alta competencia y su profesionalización y destacar las experiencias que favorecen el placer, la diversión y el aprendizaje de determinados conocimientos. Se pretende abordar los quehaceres en y del deporte de orientación de acuerdo a una metodología de carácter vivencial y participativo para generar las condiciones que habiliten el clima lúdico. Espero haber, porque creo que esto lo comenté recién antes de leer los párrafos, espero haber podido poner en evidencia que este libro no busca dar recetas sino que invita a la reflexión, así como los distintos capítulos dan cuenta de trabajos colectivos, el libro en su conjunto invita a una lectura y a una reflexión compartida. Muchas gracias. No aplaudieron a nadie. ¿Lograste a la cara? Es increíble, los desperté. Gracias. Los comentarios son grandes. Y ahora para un poco cerrar, Agustina, compiladora del libro. Gracias, Clara. Bueno, gracias por estar acá, gracias a las autoridades y a Cecilia por la lectura, por los comentarios. Creo que fue muy fiel no solo a la presentación del contenido del libro, sino que fue muy fiel al espíritu, digamos, que intentamos que estuviese presente desde que empezamos a elaborar, a coordinar las jornadas, hasta este producto final que fue el libro. En ese sentido, yo no voy a entrar en los contenidos del texto, del libro, pero sí, simplemente quiero destacar algo que me parece importante, que es que los cursos fueron propuestos, obviamente, desde el desarrollo que hasta ahora o hasta el momento habían tenido los departamentos académicos del ISEF, pero con la particularidad de buscar en todo momento ese diálogo y esa escucha de las necesidades, de los intereses y de las preocupaciones de los profesores de la escuela. Esto lo quiero destacar porque voy a agradecer y a reconocer el trabajo de muchos otros que también estuvieron en esto que termina siendo un libro, pero que es bastante más. Quiero agradecer en primer lugar y reconocer el trabajo de Gianfranco Ruggiano, que estuvo en primer lugar como parte, como integrante del equipo de dirección, coordinando los encuentros, las reuniones. Como bien dijo Cecilia, fue por momentos muy difícil coordinar tiempos de dos instituciones, se imaginarán, también a Paola porque de alguna manera Franco obviamente le dio su toque personal, pero como representante del equipo de dirección, esta dirección de Paola fue muy insistente en retomar y en fortalecer este vínculo con la escuela y con los profesores y obviamente apoyó totalmente cualquiera de estas actividades que hicimos. Después, y no porque sean menos importantes, a los autores de los textos que hacen parte de este libro, a Santiago Guido, a Gastón Meneses, a Juan Cardoso, a Alicia Contreras, a Carla Mancino, a Javier Noble, a Mónica Rúa, a Mariana Sarni, a Adriana Suburú, a José Luis Correa, a Freddy Hernández y a Laura Valle Lisboa. Desde un primer momento que se plantearon las jornadas, ellos estuvieron dispuestos a pensar desde lo que ellos producen y de lo que enseñan pensando en la escuela, así que a ellos también gracias por su disposición y luego también por el tiempo que lleva materializar esto en un escrito, que también es muy valorable. También quiero agradecer a Virginia Alonso y a Eduardo Gala, que fueron los dos evaluadores externos del libro, que cada uno desde su lugar aportaron mucho a fortalecer lo que terminó siendo este producto. También quiero agradecer, bueno, quiero destacar, sí, que obviamente la publicación se hizo con fondos de la Comisión Sectorial de Educación Permanente, así que también agradecerle a ellos. Y bueno, quiero finalmente reconocer el trabajo de los miembros de la Comisión del Programa de Información Permanente, Alejandra Wolcan, Ana Echeverría, Marianela Sanguinetti, Mónica Espósito, Jessy Barbosa, Rubén Álvarez, Yusara de Sousa, Inés Torres, Iriana Carrera. También agradecer a Héctor Florit, que en su momento nos ayudó mucho, y a Marta Machado también por su colaboración y su disposición. Y finalmente quería hacer un reconocimiento especial a Jorge de Maté, que fue su disposición, su iniciativa y el tiempo que le dedicó a las jornadas fue realmente indispensable para que la coordinación fuera posible. Realmente, lamento que no haya podido venir, pero le acercaremos por otras vías los agradecimientos y los reconocimientos a Jorge. Bueno, después decirles que el libro fue, está impreso, tiene varios números, estamos coordinando para que se distribuyan las bibliotecas, para que los profesores puedan acceder a ese libro en papel, pero a su vez vamos a subir una edición digitalizada en la página del ISEF para que el acceso sea más fácil. La facilidad del acceso hace también a este espíritu de que queremos que llegue a todas las escuelas y a todos los docentes que realmente deseen leerlo. comentarles nomás que el libro ya está en algunas bibliotecas en Argentina y en Brasil, incluso en España, y eso también es importante en esto que veníamos hablando y que dijeron los compañeros, de cómo el ISEF y cómo el campo de la educación física en Uruguay empieza a producir conocimiento y a acercarse también a otros lugares a nivel nacional y hacia afuera también. Bueno, nada, los invito a que lean el libro, a que lo comenten, a que lo critiquen y a que dé lugar a otros textos, porque por supuesto que, como bien dijeron, es algo que está en movimiento, que el texto no fija nada, sino que simplemente plantea preguntas incógnitas y cuestiones para seguir trabajando. Así que, bueno, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes. Yo no iba a hablar, pero bueno, cuando comenzó a mencionar a los colegas, tengo que agradecer que los hayas mencionado, porque realmente sí que trabajaron. Soy testigo de eso, los compañeros que nombró y especialmente a Jorge de Maté. No iba a hablar porque realmente todos los compañeros ya dijeron todo, sobre todo José, Paola, Cecilia. Primero decir que qué lindo volver a casa, ¿no? Porque yo salí de este lugar también, igual que muchos que estamos acá, y lo noto muy cambiado. Y mientras escuchaba a Cecilia y escuchaba a los compañeros, decía, pa, pensar que en mi generación y mi época no escribíamos nada. La verdad. No escribíamos nada, no estaba esto de la investigación, lo de la extensión, lo académico. Era ser. Era ser y era, bueno, ir a la cancha, era ir a ir a la pista, que era de carbonilla, que nos lastimábamos bastante, las rodillitas. Era mucho hacer. Y sí, esta parte que hoy se está presentando era lo que nos faltaba. Faltaba, realmente. No era y de mi generación no es nuestro fuerte. Y me di cuenta cuando era nuestro fuerte cuando entré a primaria, que todo el mundo escribe ahí, en primaria. ¿No? Entonces yo, profesora de educación física, se lo decía a José, pero este planeta, el planeta primaria es especial, y te lo decía a ti también, Paola. Todo el mundo escribe, tú escriben, escriben, y los maestros escriben, y los inventores escriben. Y nosotros, los profesores de educación física, sí. Pero escribimos, pero no en este sentido. También lo tenemos en el debe. Exacto. Escribimos otro tipo de textos. Y entonces, claro, veíamos que, y yo decía, hoy de educación física, y ahí me encuentro con Paola, que se había lanzado la primera revista, ¿no? Cuando yo entro en el año 2012, se había lanzado la primera revista. Y dije, ay, qué bueno, porque por lo menos hay una primera revista donde los profesores de educación física estamos ahí haciendo brecha. Y después hubo una segunda, ¿verdad? Y después se fue Paola y no hubo más. Y, claro, porque la que quedó en lugar, en parte, era yo. Y yo venía de otro palo, del palo que no escribíamos. Y, bueno, ahí, como esto es la parte cómica, como gato entre la liebre, empecé a aprender con los maestros, ahí a escribir y a participar. Y ahora cuando se escuchaba, ya la locución, qué diferente que es, la exposición, qué diferente que es, chau, ¿no?, a mi generación. Y vaya que sí he aprendido aquí adentro, dentro de primaria. Pero, y me parece muy valioso, me parece muy valioso que los colegas hayan escrito, se hayan animado, como Santiago, que está aquí presente, que dice que está, ¿no?, del único... Ah, Gastón, perdón, perdón. Bueno, eso es por no conocer, perdón, les pido disculpas. Entonces, le digo, qué importante, qué importante desde nuestra área decir, acá estamos, desde nuestra área decir, acá estoy, acá estoy y acá estamos. Y en este ámbito y en cualquier ámbito. Ayer me tocó hablar en un lugar que no sabía dónde estaba parada, ¿no?, por ejemplo. Entonces, dije, bueno, tengo que hablar y hay que salir al campo y tenemos que hacernos sentir y tenemos que decir, estamos presentes. Y sí, tenemos, hoy por hoy hay una formación académica que nos respalda y nos avala en estos nuevos planes de estudio. Y me deja muy contenta, la verdad que me deja muy contenta, lo felicito. Y desde el lugar que ocupo hoy en primaria, el máximo apoyo del que podamos tener, desde este consejo que es el que está trabajando actualmente, ¿no? Desde Irupe, desde Héctor, desde Pablo Calleani, que es los consejeros que están actualmente hasta el 2020 y en el cual yo estoy representando. Existe la mayor apertura hacia trabajar con el ISEF, a trabajar con todos los colegas y todos los compañeros que quieran apostar y que quieran sumar a lo que es el campo de la educación física infantil, que falta muchísimo. Especialmente, y que creo que es lo que falta, porque lo he hablado con Santiago, es el área de la inclusión y la discapacidad. Falta mucha formación, falta mucho trabajo, falta un mayor humanismo. Y ahí sí, no sé si tanto papel, no sé si lo que quiero decir, sino que bajar a territorio, trabajar con los chiquilines y trabajar desde ese ámbito y escribir desde ahí las prácticas. Desde lo que hoy el profesor de educación física necesita, siente, siente y necesita. Viajando por el interior es un reclamo permanente, ¿no? Nos están pidiendo desde el territorio estas cosas. Y nos están pidiendo que vayamos al interior, que nos centralicemos solo en Montevideo todo esto. Y creo que es algo a tomar, algo a considerar con los ISEF que ahora están. Y bueno, decirles eso, que primaria desde su humilde lugar, desde su aporte, aporta la educación física escolar. Hoy por hoy el profesor de educación física se ha integrado un colectivo y ya no estamos solo en los patios, como antes. Antes, el patio para vos, andate para el patio, no ibas a para el patio. No, hoy integramos un colectivo, hoy integramos coordinaciones, hoy tenemos juntas de directores, hoy tenemos juntas de inspectores, tenemos inspectores de educación física, tenemos directores de educación física, tenemos una plantilla hoy por hoy de 1.100 profesores efectivos en primaria, año a año se están haciendo concursos de ingreso, año a año se están haciendo concursos de efectividad. En este momento se está dando el concurso de efectividad de inspectores de educación física. O sea que primaria, desde que se ha declarado la universalización de la educación física, ha ido, diría yo, quizás lento, pero en franco progreso. Dije quizás lento porque hay plazos estatutarios que no lo determina una administración, ni lo determina ni Juan, ni María, ni Pedro, sino que lo determinan plazos legales y estatutarios para cumplir con esas cosas. Quizás lento, pero desde que se declaró la ley y desde que se entró a trabajar en esto, hacia adelante, avanzando. Y creo que es lo que sirve, que es lo que suma, el no detenerse. Pero siempre, y para terminar y cerrar, está bien escribir, está bien avanzar, pero no olvidarse del territorio, no olvidarse de los compañeros, diría yo, de los de a pie, de los niños, que son los que necesitan recibir la educación física, y de los profesores de educación física que están en territorio. Porque sin los profesores podrán haber muchos directores, muchos inspectores, muchos caciques, pero sin los profesores no hay educación física. Gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar, quería dar la oportunidad de decir si algún participante tenía algún tipo de comentario, pregunta, reflexión que quiera compartir, es más que bienvenida. Y si no, volver a agradecer a todos, creo que todas las participaciones, si hay algo que ponen en evidencia, es la cantidad de personas que colaboraron y que están comprometidas con este proceso de colaboración entre el ISEF y la educación pública en Uruguay. Y bueno, desde el humilde lugar que nos toca, la unidad de apoyo a educación permanente y posgrados, decirles que siguen contando con nuestro compromiso para intentar seguir mejorando y darle las mejores condiciones a los docentes para, como ustedes también enfatizaban, darle la mejor educación a los niños que son nuestro presente y nuestro futuro. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.